Guardia Nocturna Sobre la carretera a Chapala, a la altura de la colonia Las Liebres, una persona murió atropellada hace unos momentos, esto luego de ser embestida brutalmente por varios vehículos. Paramédicos municipales no pudieron determinar el sexo de esta persona debido a que el cuerpo está totalmente desmembrado. En estos momentos hay un cierre parcial de la vía en el sentido que va de Chapala a Guadalajara, ya que unidades de la policía de Tlaquepaque cerraron dos de los tres carriles disponibles para resguardar lo que quedó de este cadáver. No olvides que esta y más noticias las encuentras esta mañana en punto de las 10.30 horas en nuestra edición sabatina de Guardia Nocturna Express. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!